...hacerlo. Con 36 años, este proyectista mecánico puede decir que fue el malo de una película de ciencia ficción. Es Pablo Roldán, quien participó del corto metraje Chileno Renacimiento, ganador del premio de la audiencia en el official Star Wars Movie Challenge, concurso organizado por George Lucas en conmemoración de los 30 años del estreno del Imperio Contraataca. Haber ganado este premio, haber sido seleccionado por Lucas primero y además ganar el premio al público es como ya todo lo que necesitamos. Inspirado en la saga galáctica, la producción más votada en internet cuenta la lucha de dos amigos en poco más de 15 minutos. Un ambicioso y premiado proyecto del director Indy Carriz Ortiz, que demoró tres años en terminarse y al que Pablo llegó por cosas del destino. Su talento innato lo llevó a encargarse de los efectos especiales y de Drellis, enemigo a muerte de Keyor Alegis y Kirsten Van Ays, personajes que cobraron vida tras una verdadera odisea. Un presupuesto para cuando comenzamos, usé una chaqueta militar en desuso. Es un tubo de aspiradora. Esto es una cuestión de un teléfono. La magia del cartón, no. Esto es tapiz de ciento. Es un tapiz que compraron en una feria que se pone acá. Si hasta unos envases de sombra sirvieron como botones galácticos y el patio de una casa como estudio y locación. Y es que no todo fue color de rosa. Se enfrentaron a un estreno fallido, la falta de recursos y la deserción de quienes creyeron que Renacimiento nunca vería la luz. Ahora su vida es otra. Su familia está chocha y busca financiar un nuevo proyecto junto a Carriz Ortiz, con quien quieren demostrar que con pocas lucas se pueda hacer buen cine de ficción en nuestro país. Qué buena iniciativa, qué buen emprendimiento para que los privados, sobre todo aquellos que están interesados, por ejemplo, en la difusión artística, cultural, audiovisual, apuesten por estos jóvenes que han sido reconocidos incluso por el propio George Lucas con su creatividad, utilizando, incluso usted veía, materiales de desechos para entregar una propuesta que ha sido admirada por todo el mundo. Así que fantástico.